Este diplomado se lanzó en la Universidad Especializada de las Américas UDELAS y busca que los periodistas y los dueños de medios de comunicación conozcan cuál es la responsabilidad social y empresarial que tienen que cumplir. ¿Cuál fue el mensaje positivo de ese conglomerado de noticias que pudimos ver y escuchar? Y creo que ese es el papel, ¿verdad? La responsabilidad esa que tiene el periodista de que siempre su labor será un aporte Esta iniciativa única en América Latina pretende promover más espacios de calidad en los medios de comunicación local y ofrecer las herramientas para comprender acerca de la responsabilidad social y empresarial. Nosotros como consumidores tenemos el derecho a saber qué empresas se comportan responsablemente porque a la hora de ejercer una decisión de compra a mí me importa como consumidor cómo una empresa realiza sus operaciones y por eso es importante que los medios nos lo sepan transmitir a todos los ciudadanos. Alrededor de 25 periodistas tomarán este diplomado que tiene una duración de 192 horas. Nosotros aprendemos aquí es la manera como tratar los temas y llevarlos de manera socialmente responsable a la gente respetando la dignidad de las personas, respetando el tema que estamos tocando. Al final se intenta lograr que los comunicadores puedan transmitir informaciones con buen contenido, objetiva, que educa al televidente y que deje siempre un mensaje positivo a quienes escuchan, leen y ven televisión. En Concepción TV, Ni Noticias.